En este nuevo año queremos que te sigas moviendo a más, por eso hoy nos encontramos en One Academy donde vamos a aprender más sobre la disciplina del tecondo, así es que quédate ahí y movete a más haciendo artes marciales. Y ya me encuentro con el maestro Carlos Álvarez, él es séptimo DAN, presidente y fundador de la Asociación de Tecondo en América del Sur. Gracias maestro por recibirnos. Muchas gracias Meki por venir acá a nuestra academia, en una de nuestras academias de task en nuestra organización y estoy para cualquier pregunta. Bueno y nosotros queremos saber, y ya que puedas explicarme a mí porque soy nuevita en esto y también a todas las personas que están del otro lado, ¿qué es el tecondo? Sí, el tecondo es un arte marcial que entrena a personas físicas y mentalmente, más trabajamos la parte de piernas, patadas, mucho estiramiento, a diferencia que, por darle un ejemplo, a diferencia que el karate, el karate trabaja más la parte técnica de mano, la parte de arriba, ¿verdad? Y la parte de pierna muy poco, entonces el tecondo es eso, hacemos las patadas, tratamos de, ya con cintos avanzados, tratamos de tener dominio de pierna, diferentes patadas que enseguida les muestro con los compañeros acá, vamos a una pequeña exhibición así de técnicas de diferentes patadas. Sí, enseguida nos vamos a mover a más también con esta, con este arte, porque es un arte. Es un arte marcial, sí. Me encanta. ¿Y quiénes pueden practicar el tecondo? Y la práctica del tecondo es para todas las personas, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, a partir de, sería bueno a partir de los 4 o 5 años. Generalmente, en nuestras clases, en todas nuestras academias, aceptamos niños, mezclamos niños, jóvenes, adultos, en la parte de lo que es el calentamiento, ¿verdad? Y tenemos los profesores ayudantes o los cintos superiores, que ellos ayudan cuando de repente hay niños. A veces los padres no entienden, sí, pero hay gente adulta y en el ejercicio general, en el calentamiento, en el estiramiento, hacemos todo junto. Y luego cuando vamos a trabajar específicamente con los niños, aparte. Claro. Me encargo yo, se encarga otro profesor, ¿verdad? Después los adultos aparte o los más experimentados aparte, entonces cada uno ya trabaja diferente. Claro, hay clases específicas para cada nivel. Así mismo, sí. ¿Y cuáles son los beneficios de practicar el tecondo? Y aparte de la parte de acondicionamiento físico, es la seguridad, que es un arte marcial, defensa personal. Sí. Hay veces que gente ya experimenta en lo que es la defensa personal, dicen, no, pero eso es tecondo, arte marcial. Claro que es un arte marcial donde estamos entrenando todos los días y como es un arte marcial, arte es la parte física que hacemos. Sí. Todo lo que es ejercicio, formas, fórmulas, técnicas, ¿verdad? Y marcial es la disciplina, ¿verdad? Entonces al hacer esa disciplina cambia, ¿verdad? Sí, totalmente. Y quiero que me hables de los cinturones. Sí. Los niveles serían... Niveles. ¿Cómo se representan esos niveles en los cinturones? Sí. Y el primer cinto es el cinturón blanco. El blanco. El principiante. El principiante, sí. Que viene sin nada, el alumno viene sin vacío. Y es donde empezamos a enseñar. El primer día de práctica sería lindo que usted también pueda practicar ahora de repente. Ahora yo me pongo el cinturón blanco. Sí, exactamente. Y cinturón blanco. En nuestra organización tenemos cinturón blanco, naranja, amarillo, verde, azul, marrón, rojo, rojo, negro y negro. Ok. Y a partir de marrón tenemos parciales, que son medios rangos. Pero para llegar a cinturón negro, cinturón negro primer dam dura tres años. Tres años. Y luego para pasar de primer dam a segundo dam ya es dos años. Después tres años. Va sumando así. Claro. Y de acuerdo como es la preparación del alumno o alumna, ¿verdad? Sí, o sea, es en determinado tiempo o vas escalando. Exactamente. A medida que vas escalando, vas cambiando de cinturón. Nosotros tenemos exámenes dentro de nuestra organización cada tres meses. Si el alumno se siente preparado para rendir, rinde. Tiene un costo su examen, recibe su cinto, recibe su certificado. Y eso es a partir de blanco, naranja, amarillo y a partir de verde hacen roturas de madera. Donde ellos demuestran la fuerza, la potencia, que ya son cintos ya un poco más avanzados y ya van mejorando. Me encanta. Bueno, yo quiero que compartas tus redes sociales, tu contacto para todas aquellas personas que están viendo, escuchan y dicen, ah, mira, qué interesante. Un arte, una disciplina también es algo que te va a ayudar para defensa personal, acondicionamiento físico. O sea, tantos beneficios tiene esta disciplina. Quiero que la gente se anime, que le puedas animar a las personas del otro lado y también compartir tus redes para obtener toda la información de la academia. Ya, exactamente. Le doy mi número en forma directa, ¿verdad? Que es el 0992-388-188. Para cualquier consulta, tenemos varias academias en Asunción. Sí. En Paraguay tenemos 12 academias. ¿12? Sí, está en Asunción, Gran Asunción, Fernando Lamora, Lambaré, K.A. Coupé, Ayolas. Y en Uruguay tenemos una academia también de nuestra organización. De paso, le envío saludos a la profesora Silvia de Marsilio y el profesor Carlos Curbelo. En Argentina tenemos también al profesor Darío Bogado. Y ahora estamos empezando en Estados Unidos con el profesor Alego Isueta. Me encanta. Pero de a poco. En Estados Unidos es un poco más difícil. Pero igual. Y en las redes sociales como Taz Tecondo, en el Instagram. Sí. Y en el Facebook por mi nombre, ¿verdad? Carlos Álvarez. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Ahora me toca ponerme entonces el cinturón blanco. Así mismo, sí. Vamos a poner en práctica, vamos a vivir la experiencia de esta disciplina, este arte marcial. Sí. Vamos entonces. La parte física empezamos ahora. Quédate ahí. Esto es Vida Trending. Ya me pusieron el cinturón blanco. Entonces empezamos una primera clase. Esto sería una clase principiante, ¿verdad, maestro? Exactamente. Ahora vamos a resumir así algo rápido porque en una clase de principiantes explicamos todos algunos comandos que son en coreano, que es chariop, que quiere decir firme. Ok. Kyumne, quiere decir saludar. Y chumbi, exposición de lucha, oposición de atención. Ah, ok. Entonces ahora lo que te voy a explicar es cómo para poder hacer una pequeña prueba, a ver qué tal. Vamos a ponerte a prueba, a ver qué tal la parte técnica. Ahora te pones firme. Firme. Si venís así como para atacarme, da un paso. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo mi guardia. Ah, ok. Ahora, yo me voy hacia vos, da una pierna atrás y tú guardia. Claro. Lo ponemos así. Si alguien viene para atacarte, ahí, excelente. Ok. Muy bien, la guardia, excelente. Parece que ya practicabas antes, ¿eh? Muy bien, ahora me pone guardia. Eso. Firme. Eso. Izquierda atrás. Eso, claro, tenemos que saber de los dos lados. Claro, de los dos lados. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pierna derecha atrás. Ahí, la guardia. La guardia siempre tiene que estar tranquilo, libre. Ok. ¿Estamos? Vamos a hacer una pequeña prueba. Sí. El lado que yo te marco, haces una defensa. Ok. ¿Sí? A ver. Uno, excelente. Dos, abajo. Tres, cuatro. Ahora vamos a hacer, eso es la parte técnica malo, que es una guardia o defensa. No hace falta estar 100% seguro que va a salir algo. Ok. En defensa personal, la idea es salir de la situación mala. Zafar y correr, si es posible. Entonces, no quedarse ni meterse en problemas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña práctica de patadas. Sí. ¿Con sol, Luis? Sí. Eso. Vamos a hacer, con la pierna, se va atrás, pierna derecha. Ponemos así, vamos a levantar con la pierna que está atrás, levantamos la rodilla. Ahí, exactamente, ¿sí? Ahora, cuando levantamos la rodilla, sacamos la patada, a ver. Ok. Ahí, excelente. Muy bien, parece que ya practicó antes. Se pone un poco más de frente. Ahí. Eso. Levanta rodilla y va a patear. Eso, excelente. Uno más. Eso, excelente. ¿Otro? Muy bien, excelente. Ahora vamos a cambiar. Tenemos el escudo. Acá con el profesor Kevin, ya. Ahí. Ahí, ataja. Estamos probando todo. Sí. Primero probamos la parte objetivo. Ahora vamos a ver la parte de semipotencia. Entonces, la idea, sí. Luis, ahí, le vamos a mostrar, ¿sí? Dale, sí, por favor. Luis, acá se pone. Esto vamos a hacer, Meggy. Sí. Levanta rodilla. Despacio. Eso. Lo mismo que hiciste por la palmeta. Sí. Ahora vamos a hacer por el escudo. Un poco más fuerte. Un poco más fuerte. Exactamente. Después vamos a ir a la parte real, a ver qué tal te sale. Ok. A ver, le vemos. Gracias, señor. Probemos. A la pierna derecha atrás, en este caso. Eso. Ahí. Acércate un poquito más ahí. Levanta. Probamos, a ver. Eso. Excelente. Uno más. Eso. Un poco más. Fuerza. Eso. Uno más. Muy bien. Eso. Excelente. Ahora vamos a probar. Ya vamos a ir a la parte práctica, ¿sí? Gracias, señor. Profesor Luis. Sí. Eso. Muy bien. Ahora, usted le va a atacar, ella tiene que defender y tenemos que sacar una patada. Entonces, vamos a quitar una combinación de técnicas. Bueno. Defiende, defiende, donde el profesor le ataque, usted defiende. Le ataca, le ataca, defiende. ¿Estamos? Ok, ok. Ponemos ahí. Concentración. Hay mucha concentración. Claro. Cuando es defensa personal o una lucha, hay que fijarse en el centro y ver qué sale primero. Ok. La atada, mano, la reacción. El hombro también hay que mirar si el otro qué hace. Ok. A ver, profesor. Cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, vamos a agregarle el uno, dos, tres, cuatro. Y sacarle una patada. No tengas miedo. Fuerza. Vamos a la parte real. Él está preparado, parece. ¿Concentrado? Uno. Dos. Vamos. Ahí. Y una patada. Eso. Falta un poco más real. Sin miedo tenemos. Sí. Me da un poco de penita, parece. Uno. Dos. Sin miedo. Eso, excelente. Ahora vas a quitar. Sí. Ahora vas a hacer. Uno, dos. Y patada. Ok. Yo nomás así. Sí. Uno, dos. Eso. Y te mueves, te mueves. Hace una pequeña lucha. Ahí. Y ahora puedes hacer, no solamente la pierna atrás, de adelante también puedes pegar. Ah, ok. Y puedes cambiar de pierna. A ver. Ok. Bien. ¿Cómo te sientas cómoda? Bueno. Fuerza. Vale. Le hace lucha, lo y vos la hace también. Eso, excelente. Excelente. Saca la patada. Eso. Mete mano. Mano, mano. Sin miedo. Vas al centro, vas al centro. Seguile, Meki. Sí, le sigo. Dale, y ahí la patada en la panza. Tiene libre. Eso. Uno último. Muy bien. Firme. Ah, perdón. Eso, firme. Saluda. Así. Muy bien, el aplauso para la compañera. Excelente. Excelente. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. Súper, súper. Es como que al comienzo, como es una práctica así, me da un poco de miedito lastimarle al compañero, pero te das cuenta que están preparados. Sí, está bien. Y ahí también dimensionas la importancia uno mismo estar preparado. Así mismo. Porque creo que las personas, la mayoría de las personas, no están preparados para defenderse, ¿verdad? Pero te diste cuenta que es pequeño detalle. Ajá. Algo que, si podemos enseñarle a todas las personas normales del día a día, del barrio, que solamente haga este pequeño detalle, ya vas a estar en alerta. Totalmente. Sí, porque a algunos les sorprende, llega algo y ya se quedan en cambio. Claro, es que como no sabes cómo agarrar, hacer qué hacer, cómo reaccionar, entras en pánico. Sin embargo, creo que es una disciplina que te da mucha seguridad. Eso es lo que se nota en cada uno de ellos. Están seguros. Saben lo que hacen, saben cómo tienen que reaccionar. Entonces, eso me parece algo impresionante. Y que creo que sí, todos deberíamos de tener esta disciplina, porque bueno, es algo necesario a nuestro mundo. No, y con cosas básicas ya se puede empezar. Y a la par también, disculpame, a la par también, trabajas todo. Sí. O sea. Te diste cuenta con un pequeño. Un pequeño ahí y ya estoy. Y las prácticas son así, las prácticas son así, uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos. Y estamos así, tipo, 30 segundos, un minuto, cambia de pierna, hacemos rotación. Más avanzada, los chicos que están acá, todos con cinturón negro, yo mi cinturón blanco, pero Orgut, yo sabes lo que he logrado el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Sí. Y me encanta el respeto también que se ve reflejado. La marcialidad, sí. De siempre estar a disposición, ¿sabes? Ahora que tocas el tema, quiero decir, los padres vienen y lo primero que dice, el profe, mi hijo es terrible, es hiperactivo, no se queda, no hace caso. Y yo le digo, 15 días, dame señora. Y en la semana ya cambia porque es algo natural. Sí. Entonces, nosotros entramos, saludamos, entonces el chico ve, después le llamamos la atención al otro que se porta mal. Claro. Entonces, trata de portarse bien. Y en 15 días ya, sí señor, sí mamá, sí papá. Es un ambiente de respeto, es un ambiente que me gusta muchísimo. Yo me voy a poner en modo espectador ahora porque todavía no. Con tu cinturón blanco. Con mi cinturón blanco, mirando, observando y admirando. Oficialmente el cinturón blanco de Taste Condo Americano. Gracias, maestro. Entonces, pasamos ahí, atentos a lo que se viene porque les va a gustar. Gracias. 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 Gracias.